¿Qué es la empresa responsable de manejar el aseo de la ciudad? Bueno, Empresas Varias es la empresa responsable de manejar el aseo de la ciudad. O sea, la ciudad está limpia porque Empresas Varias desarrolla una labor permanente de limpieza de la ciudad, no solamente a nivel residencial, sino también en la limpieza de las vías, de las zonas públicas, y el lavado de las vías, los carrotanques y la recolección y el barrido de las vías de la ciudad. En corte, nosotros arrancamos acá a las 6 de la mañana con el primer turno. Luego llegan hacia mediodía o más tardecito, dependiendo, porque es que el relleno sanitario es un relleno que queda muy lejos de la ciudad de Medellín, queda a 57 kilómetros de la ciudad de Medellín. Entonces vamos allá, depositan la basura, están llegando aquí tipo 2 de la tarde, y a las 3 estamos saliendo a hacer la segunda ruta, ruta que está llegando tipo 10 de la noche. Pero además de eso, tenemos otra recolección, que es la que hacemos en zonas críticas de la ciudad, donde recuebamos por la mañana, al mediodía y por la noche. Pero para la noche, para nosotros es especial, porque es donde podemos hacer mejor esa labor de barrido. Y la limpieza, la limpieza o el lavado de las vías, eso hay que hacerlo de noche también, de día pues vamos a mojar la gente, tratamos de que de noche sea que se haga el lavado de las vías, de noche y terminando la mañana. El centro de control vehicular monitorea los vehículos mediante GPS, es un centro que estamos apenas arrancando en este momento. Básicamente lo que monitorean el centro de control vehicular es que los vehículos estén cumpliendo con las rutas que se les han asignado. Lo mejor es cuando uno sale y no encuentra la basura en la ciudad. Y lo peor es cuando uno sale por una determinada zona, sabe que el carro pasó hace dos horas y se encuentra un colchón, se encuentran unos escombros, porque alguna persona inculta, después de haber pasado el carro sacó el colchón y lo dejó, que eso nos pasa muchas veces. Para uno eso es muy triste, pues, uno ver que todo el esfuerzo que estamos haciendo, lo costoso que vale tratar de mantener la ciudad limpia y que por algunas cuantas personas que no tienen la suficiente cultura, ese trabajo se va, ve uno que como que se está perdiendo. Nosotros trabajamos 365 días del año para recoger diariamente 1.400 toneladas de basura, que es lo que generamos nosotros los habitantes de la ciudad de Medellín. En Pras Barrios existe porque nosotros los ciudadanos generamos basura. Si nosotros no generábamos basura, o sea, si en la ciudad existía una completa cultura del reciclaje, de la separación en la fuente, la cantidad de basura que se generaría sería muy pequeña. Luis Oliverio Cárdenas, gerente general de Pras Barrios de Medellín.